El día de hoy se hizo la socialización del currículum nacional base de la carrera del bachillerato en ciencias y letras. El día de hoy se está haciendo la socialización del currículum nacional base de la carrera del bachillerato en ciencias y letras. Está dirigido a un director y un docente de los 25 centros educativos que tenemos en el tratamiento. En su mayoría son del sector privado, tenemos sector municipal y sector cooperativo. ¿Hay algunos cambios? Cuando hablamos de familiarizar, porque es la base del cambio de la carrera de magisterio de educación primaria al bachillerato, los cuales van a ser dos años de base y tres años que van hacia la formación en la universidad para salir como maestros de educación primaria. ¿De cuántos años estaríamos hablando? ¿Qué es la carrera entonces? De cinco años. En este caso, la socialización que viene a hacer los profesionales de la unidad central del ministerio de educación está basado en dos años, lo que es el bachillerato, para que ellos puedan formarse y luego tomar la decisión de continuar su carrera en la universidad. ¿El tiempo de duración que tiene la actividad de hoy, licenciada? El de mediodía. Estamos finalizando, si Dios los permite, a las 12.30.